A los saltitos Si, todo lo que sigamos acá Mirá cómo se ve el piso que es todo piedra Si Perfecto es el piso ¿Ves cómo bajás y cómo todo va? Un patacón, el salto de esos reboto Un peligro La gran paradora El pantalón me está jodiendo también Como... Ya estamos subiendo Si, si, se nota Que piedra está esta Que piedra está esta No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Allá Si, todo va arriba No, no No, no No, no No, no No, no No, no Que pedazo de piedra Bruno, un amigo en la sierra se cayó De espalda así caminando Si De tres metros Se salvó, cayó de espalda La mochila Se quedó sin aire Si, si ¡Reboto! No No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Gracias por ver el video 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 Sí, voy a cruzar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video